Hola, muy buenas máquinas, aquí Salva, Oli para los amigos. Hoy vídeo cortito para deciros que ya tenemos fecha para esta primera quedada. Será el domingo 28 de noviembre. Todos los detalles los podéis ver en Instagram, ya los he publicado, la hora, el punto de salida, la rutita. La idea será hacer una primera rutita para todos los niveles, la primera parte. Y bueno, con una parte también haremos tipo masterclass técnica, donde todos aprenderemos de todos. Y luego ya en una segunda parte, para un nivel más avanzado, pues nos iremos a alguna trialera ya más técnica, a disfrutar de las piedras de Castellón. Espero que os apuntéis. Nos vemos por las sendas. Máquinas.